¡Hola mi gente bella! Buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Ya pasaron los chismes. No, no han pasado los chismes todavía. Seguimos, continuamos. Gracias por los tap tap, gracias. Lo que les digo cuando... Bueno, cuando empiece eso, le voy a decir a Vicky que me le arregle eso porque me dijo... Al azar fue, no lo sé. ¡Vamos, full tap tap! De verdad, al azar fue. Yo sé que ahorita todo el mundo va a salir conmigo. Yo sé que todo el mundo va a salir conmigo. La novia de Walter, hermano de la China. Ella me resultó allí, miren. Usted sí quizás quería. Usted sí quizás quería estar conmigo. Es que en ratito se equivocó. ¿Quién? Usted. Al azar me salió ahí, fíjese. Las casualidades de la vida. Ah, de verdad. Es que vi que varios se han asustado donde salgo yo y me buscan y se asustan. No hombre. Sí. Y yo les digo, ¡sálganse! ¡Sálganse! ¡Gracias, chico! No hay problema. No hay problema, les digo. Por mí no hay problema, les digo yo. No, la gente no tiene que ser así. Ya estamos aquí. No. Ya... No, ya no le dije a dónde vivo. Vaya a salientir y lo pueden. Quiero ver, sí es verdad. Ese negocio, a ver, vamos a ver, pues. En Aguachapán. En Aguachapán. En Aguachapán. En Aguachapán. En Aguachapán, pero no vivo en el propio Aguachapán. Vivo a las orillas. A los... A los... A los rinconcitos de Aguachapán, pero es bello donde yo vivo. Es tanto... Oigan, le tienes que... Le tengo que comprar dos primeros. Ay, no, este salen. Salen. ¿Por qué le viene a dar esos negocios a los pobres a usted? ¿Sabes que caen, va? Caen de una. Ya viven mi bichita. Me chupamos. Fultapá. Otra, sí, otra. Barato. Barato me va a salir. Gracias, Saltote. Carismática usted igual a la Jocelyn. Ay, sí. Dicen que me parezco a la Jocelyn. Vamos, vamos. Gracias, Helen. Helen, no te había visto con el tap hasta ahorita. Que yo todos los días voy allá. Allá vamos a la sede, al canal. No. ¿Y qué dije? ¿Que me iban a secuestrar? Saludos, Marroquín. Sí. Cuando hablan de delicias se refieren a la libertad. Cuando hablamos de las delicias se llama yendo hasta la sede. Un poquito abajo de aquí donde vivimos nosotros, de aquí de San Antonio. Cuando hablamos de las delicias está como a 30 minutos de aquí de San Antonio. Yendo directamente hasta allá a la sede. Por eso se cree. Allí se llama las delicias. Pero es San Antonio desde aquí hasta salir a la carretera. Pero se divide en caserillos. Entonces, así es como aquí se llama las... Es San Antonio y allí se llama las delicias. Pero no es delicia. Gracias a todos los que me han captado. Gracias, Chino. El Pineda. Uy, a ver, ¿qué tal? A vercito chulo. ¿Hasta cuándo resultó? Mire, aquí me tienen haciendo una batalla amistosa, dice la muchacha. Pero ya me dio duro. Gracias, Chino. Solo le falta el guacal. Y solo le falta el guacal. No, yo creo que allí cambió mucho. Ay, Dios mío. Este ya se puso chistoso y se puso más. Y los chis me faltan todavía. Espérenme allí, espérenme. No se me vayan a... Gracias, Junior, por regresar. Gracias. Gracias, Helen. Gracias, Junior, por regresar. Felicia en el propio Huachapán. No que es aquí un cantón. Es Jujutla. No es... No es a Huachapán. No es en propio Huachapán. Sí, creo que en el propio Huachapán. Gracias a todos, muchachos, por el captar. El que no ha dejado el quiéreme, déjeme el quiéreme. Todavía está a tiempo. Todavía está a tiempo de dejarme el quiéreme. Ya me entendió, ¿verdad? Flaquita, saludito. ¡Saludito! 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 ¡Saludito, Fialu! ¡Saludito! ¡Va! Ya me dejaron llorar otra vez, ve. ¡No! ¡Mucho gusto! Ay, no, mi vida. Es que nadie me quiere aceptar. Pero me estoy yendo por los grandes ahorita. Pero nadie de los grandes me quiere aceptar. ¡Que como! Gracias a todos los que me mandaron el quiéreme. Corazoncitos y rositas, lo que sea. ¡Gracias! Me quiero quitar el sombrero, pero no me lo quito porque ya me dejó... Ya me dejó el corte aquí en el cabello y no me gusta. ¡Thank you, chino! Ya casi llegas al veinte, chino. Ya llegando al veinte ya entras en anaranjado. Con retos pesados hagamos cinco. ¡Ay, osito! No está viendo que no lo apunto. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias, rey! Pero dele. ¡Conéctese, pues! ¿Pero qué reto? Para empezar, ¿qué es pesado para usted? ¿Qué es pesado para usted? A mí no me va a poner Benite a quemar el pelo porque no le voy a aceptar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, hombre! Los hombres apenas tienen pelo. ¡Gracias, chino, por mi librito! ¡Ojo, dice aquí! ¡Ay, no! ¡Le acepto! ¡Pasta aquí! ¡Le acepto harina en la cara! ¡Le acepto café en la cara! ¡Ajá, pasta en los ojos! ¡Harina en la cara! ¡Café en la cara! ¡Sí! ¡Se trata de ensuciarnos, va! ¡Salen a boca por tres minutos! ¡Y! ¡El cabello sí no me lo estoy ensuciando ahorita! ¡No! ¡Porque ya está en el cabello y todo! ¡Pero ahorita no me estoy ensuciando el cabello! ¡Ajá! ¡No! 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 ¿Te piensas que me voy a huevar, osito? ¡Nambe! 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 Hay que hacer! ¡Déle pues! vamos a hacer! Yo me estoy ahuevando porque, si no ando a punto, pierda osito! Si yo no ando a punto, ya caduqué para TikTok, ya me tengo que retirar de aquí, yo no ando ¿Qué tal estuvo el vídeo? Espero y lo hayan disfrutado, y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios, Y por favor dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima.